En el momento que hace su presentación, el artista conocido como Rocky. En el momento que hace su presentación, el artista conocido como Rocky. Los aplausos que no sea para mí. Los aplausos para usted, la gente de Casagrande. Gente que está estresada. Un aplauso para el señor que está grabando también. Ahí está. Señores periodistas, voy a presentar para que ustedes lo conocen. Voy a sacarme esto, la mascarilla, porque no puedo hablar mucho. Hoy la Dayana va, de nuevo. Los pasajes, el hotel. Hemos estado en el Hotel Casino. Mira, hasta donde se sabe. Momentos que el artista conocido como Rocky va a ser una importante donación, un regalo al amigo que ya inicia a emocionarse porque va a recibir la casaca del cómico nacional conocido como Rocky. Le desborda la alegría. Se emociona al saber que va a recibir la casaca. Preciso instante que él está recibiendo la casaca del cómico nacional conocido como Rocky. Un acto humanitario, un acto que no lo esperaban los asistentes. Un momento que él se toma la paciencia, el cómico Rocky, para entregarle y sobre todo para ponerle y colocarle la casaca con el eslogan del cómico Rocky. También se contagia con la alegría. Ya no le esperaba, se regocija de alegría. Su contentamiento les desborda al recibir esta casaca como un presente, dado que ya ellos tienen cierta amistad en días anteriores. Situación que se está presentando aquí, en la urbanización 8 de septiembre Coliseo, de la misma urbanización donde se ha congregado regular cantidad en el escenario. Un momento que va, ya. Les desborda la alegría, ha recibido el polo y ha recibido la casaca. ¿Habría más sorpresas? Se desconocen. un momento que hace desbordar su alegría no lo puede contener él disfruta y se arroja de su inmensa alegría y se arroja de su alegría bien amigos en esta oportunidad tenemos la presencia y participación del cómico más conocido como Rocky quien nos va a dar algunas informaciones respecto a este importante show que se está desarrollando en el Coliseo 8 de septiembre amigo tengo usted muy buena noche bueno ante todo gracias por esta entrevista y agradecer a toda la linda a toda la linda gente de Casa Grande agradecerlo porque después de dos años nos volvemos a los escenarios y donde pues en Casa Grande que la gente le gusta apoyar y así debe ser apoyar a toda la gente que necesita yo por ejemplo también a través de mi canal de YouTube hago ayudas porque hay gente que necesita los agradezco que Dios los bendiga que Dios los proteja mucho a esta linda gente de Casa Grande y todos los valles ya usted con sus características sus cualidades artísticas los pobladores se preguntan ¿por qué Rocky no incursiona en el ámbito de la televisión nacional? bueno yo porque yo vivo en Chimbote no paro en Lima casi ¿no? me gusta ser liberal me gusta ayudar a la gente porque estando en Lima estando en la televisión casi no puedo salir y no puedo hacer las ayudas que estoy haciendo a través de YouTube hoy en día ya estamos saliendo poco a poco de esta pandemia ¿cuáles son las proyecciones artísticas cuando ya se normalice esta situación en lo que tiene que ver Rocky? bueno solamente pedirle a Dios que nos saque de esto para poder volver a estar sin esto y poder llenar los escenarios un poquito más ¿no? para poder llevar algo a la casa ¿no? ¿habría la probabilidad de tener a Rocky nuevamente en otras circunstancias en otras noches artísticas aquí en Casa Grande? claro puede ser para el aniversario cualquier verbena estamos para apoyarnos o sea ayudarnos ¿no? y decirle a la gente que solamente hay que cuidarnos nada más de este virus que ha matado a mucha gente ¿no? ¿cuántos son los que le acompañan normalmente en su equipo artístico? ahorita somos como nueve nueve que estamos saliendo a recorrer todos los valles de Trujillo y solamente esperar que la gente nos apoye nada más para poder sobrevivir ¿no? la artista nacional Dayanita siempre está dando las mejores presentaciones artísticas ¿la acompañará próximamente en otras jornadas artísticas? no yo quiero agradecer a Dayanita porque es una persona muy humilde una persona muy buena a pesar que ella no puede salir pero nos acompaña nos ayuda ¿me entiendes? yo quiero agradecer muy grande a Dayanita porque es una persona muy humilde muy bien gracias que tengan excelente noche bueno agradecer a todos ustedes y a toda Casa Grande y a todos los valles gracias pues la participación del cómico nacional conocido como Rocky quien daba sus referencias a esta importante jornada artística aquí en la organización del Policero 8 de septiembre